y por otra parte tienes todo un desarrollo conceptual ideológico por supuesto político reflexivo filosófico que nos está hablando de una visión crítica de los derechos humanos esa visión crítica se está construyendo con una mirada decolonial con una mirada desde el sur con una mirada harto comprensiva de las luchas sociales y populares sobre todo de los países que se han venido liberando y de los pueblos que se han venido liberando del colonialismo o del neocolonialismo donde bueno por ejemplo le menciono mucho siempre a Dussel porque creo que es uno de nuestros autores de referencia es la metaontología de la alteridad que él definía que es una visión desde la cual yo logro realmente ponerme en el lugar comprensivo del otro o de la otra para entender el mundo para entender su realidad y para desde allí poder nosotros posicionarnos en un tema como por ejemplo los derechos humanos entonces para digamos como para cerrar esta primera idea creo que hay un primer nivel de debate que es estrictamente conceptual, ideológico y político y ahí hay un primer choque y Venezuela ha sido un referente en confrontar la visión hegemónica porque nosotros empezamos a construir una mirada de los derechos humanos que está plasmada en buena medida en nuestra constitución pero no solamente allí, está plasmada sobre todo en nuestras prácticas en nuestras prácticas sociales, de construcción digamos colectiva de ejercicio de la participación, del entendimiento digamos de los servicios a los que deben acceder las personas como derechos hay toda una ruptura ahí epistémica importante y muy práctica también que bueno que yo creo que es lo que defendemos pero que no siempre es bien comprendida por los poderes hegemónicos mundiales porque poco les interesa eso LaIguana.tv La verdad hecha tendencia